Suscríbete a nuestro boletín si bien Julián Gil ve a su hijito Matías solo una hora a la semana, cuando su agenda y la de Marjorie de Souza lo permite, el actor puede ver a sus hijos mayores cuando quiera y donde quiera, con lo que puede demostrar en las redes sociales lo buen padre que es. Gil viajó al sur de México para disfrutar de unas vacaciones paradisíacas en Tulum. Desde ahí ha compartido imágenes del lujoso hotel en que se hospeda y también de sus retoños mayores, Nicole y Julián, quienes a legua se ve que adoran a su padre. Por desgracia no podemos decir lo mismo de Matías, a quien por la disputa legal que sostiene con de Souza no puede ver constantemente. Sus encuentros se limitan, de acuerdo a la pautado por un juez, a una hora a la semana en un centro de convivencias. Existirán muchas versiones unas llenas de verdad, otras de mentiras, pero mi única verdad es que he luchado incansablemente por estar en tu vida junto a tus hermanos Nicole, Juliáncito y toda nuestra familia, escribió a su hijo Matías en una carta. Hoy me han ganado, y su gran victoria ha sido separarme de ti. Para mí no es importante ganar esta batalla, es más importante verte feliz por suerte. El protagonista del culebrón Amar Sinlay, Univisión, goza y disfrutar del amor incondicional y la compañía de sus hijos mayores. El protagonista del culebrón Amar Sinlay, Univisión, goza y disfrutar del amor incondicional y la compañía de sus hijos mayores.